Después de tantas amanecidas, desvelos y sacrificios. Y hoy estamos aquí, luego de 5 años, a punto de lograr esta meta. Por eso, la promoción Jay Reason te invita a compartir este momento único donde serás testigo de ver a los nuevos profesionales. Este 2 de septiembre, celebraremos juntos una meta que nos propusimos y hoy la hacemos realidad. Gracias por ver el video.